Música 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 Bueno Aquí voy patrón, no más para informarle que aquí le dejé los papeles sobre la mesa, ¿no? Y también le dejé una felicitas para que me de unas buenas vacaciones, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Así me gusta mi George ¿Y cómo no? Vamos a esas vacaciones que se les tiene bien merecidas ¿Cómo no? Ya está patrón, que disfrutes Las Vegas. Siempre lo hago Música Música Ahora llegamos a tiempo a tu nueva escuela Regañona, tú no hagas caso te regañas, tú calladita y obedece. Buenos días Dígase. Buenos días Venía a escribir a mi hija en esta escuela No, ya cerramos las inscripciones Diré, ve el nombre de mi hija, por favor ¿Qué es lo peor que podría pasar? Muy bien Llevará, manda a su salón Gracias, Diré. Mi hijo merece estar en esta escuela Pásala, manda a su salón Hola, mamá, mira ¿Qué es lo que podría pasar? Y... No sé... Yo no creo Que podría pasar ¡Gracias!